Alexis, Natalia, Muñeca, Nicolás, te saludan. ¿Cómo andás? ¿Está Alexis? Se ha cortado. ¿Está Alexis o no está? ¿Hola? No, no está Alexis, no está Alexis en línea. Bueno, esto pasó, vamos a ir viendo el video. En realidad el video dura un minuto veinte, pero prácticamente dura en realidad diecisiete segundos. En la parte central es cuando el policía le quita el celular y se lo tira, se ve en la imagen. Claro, el resto del minuto que queda es el celular encendido, solamente se escucha el audio. Ahí está. Lo que él trataba de hacer es que el audio, es decir, la conversación se grabara, no filmara el momento. Claro, claro, claro. Bueno, está en línea Alexis, para que nos aclare un poquito qué fue lo que pasó. ¿Cómo andás Alexis? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, bien. Bueno, contanos cómo fue este episodio con el policía. Bueno, te lo resumo. Sí, sí, por favor. Me estaba yendo a Tinoco a hacer un flete, yo me dedico a eso. Sí. Iba con el camioneta cargada, luces prendidas, cinturón puesto. Bueno, como debemos, circula en la ruta, según los policías. Sí. Eh, me paran y me piden mi licencia y el carnet de, el, la, se las doy. Sí. Eh, y en ese momento me pregunta, ¿qué pasó? Dice que prendiste las luces acá llegando. No, le digo, las traigo prendidas, es más, es mañana que ando con las luces prendidas sin apagarlas, le digo. Claro, claro. Paré en la camioneta y jamás me apago las luces, siempre que estoy con las luces de estacionamiento, la pongo en marcha y queda con las luces bajas. Sí. Eh, y me dice, no, no, las prendiste ahí. No, no, le digo, te juro que no, te puede haber parecido, no sé, le digo, pero te juro que no, que no, no fue así. Ahí empezó como una discusión con el policía, digamos. Sí, sí, claro. En ese momento el tipo medio que me ignora un poco y se va para atrás de mi camioneta, se va hacia el móvil de ellos y allá vuelve, a los dos segundos vuelve sin mis cosas, sin mi carne y sin la tarjeta verde. ¿Vos le habías entregado, perdón, vos le habías entregado eso al momento del control? Exactamente, él me lo había pedido y yo se lo entregue. Y allá vuelve sin nada y me dice con total frialdad obviamente, te vamos a labrar un acta, dice, por circula con la luz ya apagada. Pero las tengo prendidas, le digo, y vine siempre con las luces prendidas, no las prendía, casi no te lo diría, le digo, no tengo problema. No, 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 dice, yo te vi bien, me dice, bueno, empezamos de vuelta con una discusión, estaciono la camioneta al costado porque la tenía sobre la fruta, con la baliza puesta, estaciono al costado y me voy hacia el móvil donde estaba el otro oficial, labrando a mí el acta. Esto fue aquí en Carolla, ¿no? En Estación Carolla. No, 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 fue pasando el Monumento a los Inmigrantes. Ah, pasando. En Carolla, pero pasando el Monumento a los Inmigrantes. Ah, ok, ok, sí, sí, sobre la ruta A74. Exactamente, ahí. ¿Cuándo fue esto, Alexis? Esto fue el miércoles. El miércoles. Bueno, ¿y qué pasó cuando hablaste con el otro efectivo? Bueno, cuando le digo, me acerco hacia el otro y le digo, hermano, le digo, me están mintiendo en la cara, esto es una farsa, porque no fue así. Y me pregunta, sin contestarme nada, me pregunta, ¿la vas a firmar? Y le digo, decime por lo menos qué beneficio tengo de firmar esto, que es una mentira, porque me estaban mintiendo. O sea, no puedo querer firmar algo que es una mentira. ¿Vos sentiste que te estaban encajando una multa? Obvio, obvio, me estaban metiendo la mano en el bolsillo, en el frente de mis ojos. Así que imagínate la impotencia que yo le estaba sintiendo en ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, Tomás me dice, pero le digo, pará, yo le quiero firmar, pero primero contame si a mí me conviene o no me conviene, qué beneficios tengo de firmarla. Claro. Porque yo no soy impractor, no sé tanto de leyes como ustedes, le digo. Y me dice, no, 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 Tomás, subiste y ándate. Prácticamente me echó el tipo de ahí, y abajo en la boleta me puso, se niega a firmar. Le digo, pero no me estás dejando firmar. Y en ese momento llega un remisero que le habían hecho lo mismo. El mismo trabajo. Lo mismo, hacía segundos, hacía minutos. Sí, sí. Que le habían hecho lo mismo. Él pasó con pasajeros, con luces prendidas, cinturones, puesto él y su pasajero, le hicieron la multa por las luces. Y de allá volvió y como paró, le dijo, quería hacerme de vuelta la boleta por las luces. No, dice, ahora las tenés prendidas. Y el hombre, un hombre grande, le dijo, siempre las tuve prendidas. Claro, claro. Ustedes son unos farsas, Dante, que se llaman. ¿Y en qué momento se da esto de que te sacan el celular? Bueno, ahí, mientras ellos discutían, el remisero se baja y también empieza a filmar sobre lo que él no pudo guardar el video, por la bronca que tenía, debe ser. Claro. Y yo me voy, porque yo vi que ya estaba inyeccionando mal, me voy a la camioneta, o sea, me entregan mis cosas, la multa, todo, me voy a la camioneta, busco el celular y me voy filmando para el lado del camión donde estaban haciendo otro control ya. Claro. Le paré un camión ahí y le pido, bueno, como ven en el video ahí. El nombre. Me darías tu nombre, por favor, o tus datos, no recuerdo bien como le dije. Pero bueno, siempre con respeto, ¿no? Sí. Que así me han enseñado a mí. Entonces, bueno, se lo dije con respeto, a pesar de que ellos no habían tenido respeto conmigo. Y en ese momento él, creo que se dio cuenta que yo estaba filmando hacia abajo. Mi intención más que filmar era grabar el audio. Ah, claro. En cómo me trataban. Sí, sí, sí. Y me dice, ahí lo tenés al nombre, ahí lo tenés. En la boleta lo tenés y me la quiere sacar de las manos, me la quiere tironear. Y ahí es cuando yo le digo, no, pará, vos no sos nadie para que me quite las cosas de la mano. Yo no sé si son alguien o no, pero no me gustó el modo que lo hizo. Y entonces ahí me manotea el celular y me lo tira. Y ahí se ve en el video que sale hablando del teléfono. Increíble, increíble. Y de hecho después sigue grabando el teléfono y yo le pido, ayúdame a buscar el celular. Lo escuchamos al audio y lo vamos a publicar. ¿Qué hiciste, digamos, después de eso? ¿Te fuiste, buscaste tu celular y te fuiste? Después de eso, digo, como esta gente es tan baja, me fijé bien dónde caía el celular a varios metros. El otro lado de la ruta, sobre un pajonal de un metro. O sea, me iba a costar encontrarlo. Me fui a buscarlo y me arrepentí, me volví. Y antes de buscar el celular me fui a la camioneta, le cerré los vidrios y la cerré con llave, con la alarma. Porque digo, si reaccionan así conmigo, no sé lo que pueden llegar a hacer a mi vehículo. Qué barco, qué barco. La cerré con llave y me volví. Y ahí al semisero le digo, vení, ayúdame a buscar el celular, házmelo sonar porque no lo voy a encontrar más. Y ahí, bueno, al semisero me acompaño. ¿Hiciste alguna denuncia? No, te juro que algo legal así no hice nada. Mira, yo la abro todo el tiempo, no tengo tiempo de andar con esas cosas. No me gustan, no soy acostumbrado. Es la primera vez que me pasa, ¿viste? Yo tenía, ni siquiera le pedí el nombre de los dos. Tengo el nombre de uno solo que me dijo que estaba en la boleta porque, bueno, yo no sabía que estaba en la boleta. ¿Cómo es el nombre del oficial? Claudio Miranda. Claudio Miranda. Cabo Claudio Miranda. Cabo Claudio Miranda. Bueno, bueno, bueno. Alexi, nos quedamos con tu caso, vamos a publicarlo. Es indignante para un montón de gente. Sí, la verdad que uno sale a trabajar con todas las ganas, con todo el entusiasmo de cada día. De decir, bueno, hoy voy a hacer unos pesos extra para tal cosa. Y lo voy a hacer de buena manera, de buena fe, como me han enseñado de chicos, a laburar. ¿De cuánto es la multa, Alexi? 1.104 pesos. Hasta el 30 de agosto y si no es de 2.200. Alexi, te mando un abrazo grande y gracias por contarnos tu historia. Igualmente, por favor. Gracias, Alexi Sarmiento. Fíjense lo que ha pasado, esto ocurrió en Carolla.